Ir a un aeropuerto. Hoy es 16 de junio de 2023. Destino, la tierra de julio-berno. Voy sola. Yo no me entero de nada. Lo han puesto en un sitio un poco... ...cétrico. Un crepe salado y un crepe dulce. Buenos días, ¿qué tal estáis? Por fin, otra vez, delante de la cámara, para el vlog, bueno, delante del móvil, ir a un aeropuerto. Hoy es 16 de junio de 2023. Hacía que no pisaba un aeropuerto desde agosto de 2022. Mi último viaje ya por fin. Bueno, este es un viaje expreso y es viernes. El domingo ya estoy de vuelta. Me voy a Nantes a pasar el fin de semana. Es un viaje sorpresa que estoy haciendo con Drumwit. El martes, sí, me descubrieron cuál era el destino. La tierra de julio-berno es donde ahí nació. Y, bueno, me voy sola. Así que posiblemente esté muy enganchada aquí a la cámara, al teléfono, a contaros un montón de cosas para no aburrirme. Y, bueno, es un destino que yo posiblemente no hubiera elegido para venir a ver, pero he estado investigando un poquito y tiene un montón de cosas, un montón de historia, un montón de monumentos. Debe ser muy bonita y debe ser perfecta para poder ver en un fin de semana. Así que nada, os iré contando todas las cosillas que tengo preparadas, todas las cosillas que voy a ver. Y nada, pues que volvemos a los vlogs de viajes y volvemos a enseñaros cositas, cositas nuevas y un montón de cosas preparadas para este verano. Y esta es la primera. Así que nada, nos vemos ya en Nantes. Bueno, chicos, ya estoy en Nantes. Estoy ahora en un autobús lanzadera que lleva hasta la situación de tres paradas. Girls' Suit, bueno, yo voy a leerlo en español. Girls' Suit, Louis' Leek, que es una meada más yo, y Hotel' Due. Esas son las tres paradas que hace. Este autobús lanzadera que vale nueve euros. Yo voy a pagar en efectivo, pero un tipo, solo se puede pagar con tarjeta. Bueno, yo me voy a parar en una segunda parada y luego tengo nada, como cinco minutos andando al centro de visitantes, que está al lado del castillo de los duques de Bretaña, porque voy a recoger ahí mi pase de la ciudad, mi Nantes Pass o qué y demás. Este pase ya os lo voy a enseñar luego, pero aparte de cubrir todos los museos y sitios de pago, de atracciones de pago, tiene cruceros también. Yo me lo he cogido de 48 horas, porque se activa en el momento en el que lo actives. Entonces, claro, si lo voy a activar esta tarde, voy a tener hasta la tarde del domingo. Y también incluye todo el transporte público, incluida la lanzadera esta, que por lo menos para la vuelta ya la voy a tener incluida. Después de recoger el pase, voy a ir andando, que tardan un poquito al hotel, para hacer el check-in. Y bueno, pues ya os voy a ir enseñando. Bueno chicos, ya estoy en la habitación. Bueno, quería contaros que antes de venir he pasado por el centro de información turística, que está al lado, justo enfrente del castillo de los duques de Bretaña, que es una de las cosas que hay que ver aquí en Nantes, porque yo había reservado, había comprado a través de Civitatis, que os voy a dejar el link en la descripción, había comprado el Nantes Pass o el City Pass. El City Pass lo hay, de 24 horas, de 48, de 70. Yo no me entero de nada de lo que está en la descripción, que están diciendo, pero hay una aplicación que te descargas a la entrada y te va explicando cada una de las máquinas, ¿vale? O sea, no es la traducción real o literal como la está haciendo el chico, pero aquí viene una máquina. Pues eso, que no es una traducción literal de lo que están diciendo, pero por lo menos para haceros una idea, yo me la he descargado. Espero que luego cuando llegue la pueda escuchar, espero que sí. Una de las atracciones que más llaman la atención es un elefante que hay enorme que te puede subir arriba y va lanzando agua. Yo no sé si será lo último que enseñe, pero cuando he entrado sí que estaba en movimiento, así que espero verlo porque es enorme, es una de las atracciones. Pues nada, no he visto el elefante en movimiento, nada más que cuando he entrado es que he venido súper justa, porque se supone que esto cierra a las 6 y no se puede entrar, o sea, se puede entrar justo una hora antes a las 5 y detrás de mí ya han cerrado la puerta, ya no dejaban entrar. Y justo estaba moviendo el elefante que lo estoy viendo ahora, que es impresionante, os voy a grabar, aunque no en movimiento, pero bueno, por lo menos para que lo veáis. Esto es un sitio que se queda abierto, ¿vale? Pero lo que es toda la atracción de las máquinas que os he estado enseñando es pues en unas ciertas horas. Y yo me perdí la del elefante. Aquí tenéis al elefante. Entonces esto yo cuando he entrado estaba por allí, se estaba moviendo y estaba echando agua por la trompa y puedes subirte arriba. Ahí hay unas terracitas. He tenido que ponerlo en 05 para poder enseñaroslo. ¿Vale? Ahí arriba. Aquí arriba se sube gente y ahí arriba también. Cuando he llegado les he visto. Entonces luego, pues nada, por esta galería se puede dar una vueltecita. Voy a entrar a la tienda a echar un vistacillo a ver qué hay. Tengo bastante hambre. Son, no son ni las 6 de la tarde, pero es que tengo que deciros que aquí los sitios para comer abren de 12 a 2. Y yo he llegado como a las 2 y media al aeropuerto. Entonces, como ya lo sabía, que es un tip que tenéis que tener en cuenta, que aquí abren todos los sitios de 12 a 2 para comer y luego como de 7, 8 a 10, 11 para cenar. Y como ya lo sabía, pues me he hecho un sándwich en el desayuno, en el hotel de Madrid y me lo he comido en el aeropuerto o en el avión. Ya no sé dónde me lo he comido. La cuestión, que tengo muchísima hambre. Así que voy a ir a buscar un crepe para comérmelo. Pasando justo este puente, allí es de donde he venido. Eso es una isla, que es donde está lo de las máquinas. Por eso se llama la isla de las máquinas. Y justo nada más cruzar el puente, giras a la derecha y te encuentras el memorial de la abolición de la esclavitud. Que es todo esto. Por toda la ciudad de Nantes hay una línea verde que te va llevando a todos los sitios turísticos o curiosos para ver en la ciudad. Aparte en el mapa, luego os lo voy a enseñar, en el mapa también está diseñado dentro del mapa toda la línea verde. El memorial está abierto hasta las 8 o las 10 de la tarde. 8 creo. Entonces voy a bajar. Vamos a verlo un poco. 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 Allí te iba contando, dependiendo de la fecha, todas las cosas que habían sucedido. y aquí es. A ver, la verdad que es un sitio curioso. Está debajo justo de la plaza. Y como veis aquí de abajo, el río lo irá. lo han puesto en un sitio un poco tétrico, la verdad. Pero bueno, está bien, es gratuito. Puedes entrar, echar un vistacito y salir. Yo voy a ir en aquella dirección, que es donde tengo ubicado un sitio para comer unos crepes, que abre a las 7. Queda una horita. Pues nada, que me doy un pase yo por ahí. Igual me tomo algo, que tengo ya mucha sed y mucha hambre. Yendo en busca del crepe, me sigo encontrando la línea verde. Así que, como todavía me queda un ratito para que abran, voy a seguir la línea, a ver dónde me lleva. La verdad es que podría sacar el mapa, que me han dado en la oficina de turismo, y ver hacia dónde me lleva esta línea, pero prefiero descubrirlo. Pues me ha traído aquí esta línea verde. Es una plaza que cierra sede y media. Vamos a ver qué hay. Es como un parque que tiene una exposición de fotos. Vamos a echar un vistacillo por aquí. Y esos jugando, no sé qué es. La petanca, en España. En busca de la crepería, me he metido, como habéis visto, a ese parque. He entrado, y en vez de seguir la línea, he salido, pero aquí vuelvo a ver otra vez la línea, entonces he salido para ir a la crepería, que estoy buscando, y así de la nada, he encontrado esta plaza, la plaza Kraslin, creo que se llama. Bueno, miradla con vuestros ojos. Bueno, ya he cenado. Da la casualidad de que he ido justo cuando han abierto, porque ya se ha hecho que tenía bastante hambre, y me ha dicho que al no tener reserva, tenía que dejar la mesa a las 8, que era en las 7 y cuarto. Bueno, al final, muy bien, me he tomado un crepe, no la he grabado, pero sí he hecho foto, un crepe salado, y un crepe dulce, os voy a dejar por aquí, ahora continuación las fotos. Y nada, he pasado por una plaza, la plaza Kraslin, que hay también un teatro, y no lo he grabado, porque mañana voy a venir por la mañana, con un guía, que voy a hacer un tour, y yo creo que acaba ahí, entonces algo nos contará, prefiero hacerlo así. Ahora estoy dándome un paseíto, hacia el hotel, porque estoy bastante cansada hoy, y para el viaje y todo eso, voy a ir a descansar, y coger energía, y nada, me está encantando, esta zona del centro, por donde voy pasando, que ahora os lo voy a enseñar, voy a girar la cámara, pero sorprende en cada esquina, esta ciudad, la zona del centro, me está gustando un montón, aquí van a pasar unas cuantas, todas de rosa, con diferentes tonos, os las enseño ahora. van todas, con diferentes tonos de rosa. Bueno, que nada, que voy a grabar, o sea, para que si acaso, donde estoy pasando, unas, pues unas imágenes, es que, me estoy dando embobada, mirando, me está gustando, esta primera toma de contacto, con Nantes, y nada, que parece ser, que está, que hay un, que es toda de, de comercios, levis, estoy viendo vans, bueno, es que me estoy encontrando, sitios, que tenía marcados, en mi mapa, este es, el pasaje, pomeralle, o como se diga, que, que es así famoso también, pero está cerrado, mañana, mañana vendré, por la mañana, he vuelto a reservar, en el mismo sitio, para mañana, porque me quedan ganas, de comer, unas crepes de especialidades, que por cierto, las crepes que me he tomado, me han costado, 12,60, las dos, muy bien de precio, y son bastante grandes, no he puesto, así la mano, para que toméis referencia, con la, con, con la salada, pero era enorme, era enorme, un plato, súper grande, y lo ocupaba entero, bueno, son 12,60, las dos, y mañana, tengo ganas de probar, he reservado ya, a la una y media, que me dará tiempo, después del tour, y nada, que os voy a enseñar esto, que es que al final, no os lo estoy enseñando, la verdad, que mi hotel está, súper céntrico, porque me marca, desde aquí, seis minutos, andando al hotel, bueno, que serán más, porque estoy yendo, bastante despacito, estoy paseando, para bajar, esos dos pedazos de crepes, tendría que andar más deprisa, pero, me apetece pasear, y mirar, porque hace muy bueno, bueno, ahora me veis con la chaquetilla, porque corre un poco de aire, pero, se está súper a gusto, no sé qué temperatura, hace, 23 grados, está un poquito nublado, pero me voy a seguir paseando, por aquí, esta es, la plaza royal, y esas campanas, que estoy escuchando, es la basílica de San Nicolás, que está tocando, ahí detrás, no me digáis, que en esta ciudad, no es de cuento, me está encantando, no es de cuento,